Kandinsky en Bruselas. Los museos reales de Bélgica presentan más de 150 obras pictóricas del pintor ruso y otros autores... ...que van desde el simbolismo a la vanguardia del siglo XX. Los cuadros de Kandinsky han atraído a infinidad de personas durante 100 años. ¿Cuál es el secreto? Lo que hay dentro de la pintura, el arte, contiene un sentimiento, una emoción... ...y el público puede sentirlo. Kandinsky expresa una emoción muy fuerte, quizá por eso sea tan popular... ...dice la comisaria del Museo Nacional Ruso, Izhenia Petrova. Encontramos un traje de chamán, su padre era de Siberia y se sentía muy cercano a esta cultura. El fundador del arte abstracto estuvo influenciado por los años que vivió en países como Alemania y Francia... ...como explica Isabel Banjonaker, de los museos reales de Bélgica. Como viajaba mucho, ya que vivió en diferentes países europeos... ...también fue un personaje clave entre la vanguardia de Occidente y la vanguardia rusa. Abrió el camino hacia el arte abstracto, así que fue alguien muy importante para la gente de su generación... ...pero también para los que vinieron después. Otros artistas como Mijaíl Larionov, Natalia Goncharova y Kasimir Malevich firman sus obras expuestas aquí. Y también encontramos a Reiri Hobie Living. Para entender a un artista, dice la comisaria Petrova, hay que conocer el contexto en el que vivió... ...y en el que se desarrolló su carrera. Todavía existen sus cartas, los catálogos de sus exposiciones y se puede seguir su evolución... ...no sólo a través de sus cartas, sino también gracias a este tipo de exposiciones... ...donde se puede apreciar el trabajo de sus colegas. En total, 150 obras, un tercio firmadas por Kandinsky... ...que estarán en Bruselas hasta el 30 de junio. Esta es la segunda exposición de Kandinsky en Bélgica. La primera tuvo lugar hace 100 años y no tuvo mucho éxito. Los expertos dicen que esta vez se trata de un caso diferente... ...porque ahora a la gente le gustará toda o casi toda su obra. ...porque a la gente le gustará de Kandinsky. Nathalia Rítertson-Vikulina, Bruxelles, EuroNews.